Alebrijes de Oaxaca, club de fútbol de la Liga de Expansión MX, visitó Villa Allende en busca de talento. La visoría tuvo lugar en el campo de la unidad deportiva El Faro, cerca de 50 aspirantes de categorías que iban desde la 2002 a la 2008. Se pusieron a prueba e intentaron llamar la atención de los ojeadores del conjunto oaxaqueño. Carlos Virgen, visor de la zona azul, señaló que la intención fue observar y detectar a jugadores con habilidades para que se unan a las fuerzas básicas. La zona sur de Veracruz no tiene jugadores ahorita a nivel profesional que pongan en alto nuestro estado. Queremos que estos jóvenes lleguen primero a fuerzas básicas, se formen bien y logren mostrar el talento y poder llegar al profesional que es la Liga de Expansión con Alebrijes de Oaxaca. La envergadura del jugador es importante, la estatura, el físico, el fuelle que tienen. Aquí los chicos hoy no muestran minutos en el profesional, pero tienen talento que desarrollen, la velocidad, el toque de pelota, la técnica que es muy importante y la forma en cómo se mueven dentro del terreno de juego. De momento 17 elementos de municipios como Jaltipan, Coatzacoalcos, Nanchital y Las Chuapas son los que forman parte de los equipos de segunda y tercera división. Los elegidos el escauteo serán llamados para continuar con el proceso correspondiente. De aquí se toma en cuenta dentro de las visorías, si quedan las visorías se lleva a Teotihuacán que es donde está la base de las fuerzas básicas, ahí hacen un filtro final y si quedan de ahí van a Oaxaca a hacer su filtro final, pero ya con miras a una TDP, a una Liga Premier. Por último, informó que en venideras fechas estarán en las localidades de Mizantla y Jesús Carranza. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.